La vaca de esta historia de Silvia Schuger, ilustrado por Poli Bernatene. La de esta historia no es una vaca común, y no porque no coma pasto, N-O, o porque no se espanten los mosquitos del cuerpo moviendo la cola, como lo hacen las demás. Tampoco porque haga me, o miau, o pío, en vez de mu, que es lo que hacen todas las vacas cuando quieren decir algo. Al contrario, fíjense, si hay algo que esta vaca come, es pasto, y bien que lo mastica como si fuera un caramelo de goma. Y además, si es por mover la cola para espantarse los bichos, la menea como si en vez de cola tuviera un plumero, o un ventilador, qué sé yo. La de este cuento es una vaca distinta, por su manera de ser, porque da leche, sí, pero solo a la luz de la luna. Cuando después del atardecer, el cielo de la noche se ilumina también con las estrellas, y las otras vacas, al igual que casi todas las personas, se van a dormir. Cualquiera podría pensar que esta vaca no tiene dueño, porque, ¿cómo va a permitir un dueño que su vaca no dé leche igual que las demás? Tendría que estar loco. Pero bueno, ya ven, aunque sea diferente, esta vaca también tiene dueño. El hombre se llama Eleuterio Pampini, y dice que si le permite a su vaquita dormir durante el día, en vez de dar leche, es porque ya le tomó cariño, y entonces la acepta como es, rara, caprichosa, quizás un poco soñadora. Porque hay que aclarar otra cosa. El dueño de esta vaca cree que su animal nunca dio leche, jamás, no sabe lo que pasa a la luz de la luna. Vecinos que alguna noche la vieron dar vueltas por el campo, imaginaron para nuestra vaca historias maravillosas, que solo les da leche a las hadas, por ejemplo, o a los duendes de la oscuridad, o a la misma luna que por algo es tan blanca. La cuestión es que nada de esto es cierto. La verdad es un secreto que yo voy a contarles si ustedes me prometen guardarlo. Uno que solo saben algunas mamás, y también algunos papás, y algunos chicos, raro, y quizás también algún gatito abandonado. En fin, unos que viven en los alrededores y tienen más hambre que comida. Unos que todas las noches hacen fila bajo el cielo iluminado por la luna y las estrellas para llevarse a sus casas lo que solo esta vaca les da, leche para llenar un jarrito, eso, o una olla, depende, para que todos vayan a dormir con la panza más tibia, y entonces puedan soñar. Fin. A continuación, les dejo la letra de una canción. Espero y la canten juntos. Como actividad final, contesten lo siguiente. Y dibujen a la vaquita.